hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a seguir con otro capítulo de Thor última vez habíamos vuelto al pueblo ahora estás listo lejos al suroeste hay una cueva al borde de un vasto bosque una serie de cuevas conducirán hasta una llave regresa a mí cuando la hayas encontrado y él me dice que estoy listo para su misión tengo que ir al suroeste vamos a ir a buscar o sea hay una cueva así que vamos al suroeste y el suroeste es para allá el borde de una cueva en el suroeste vamos a buscar ese borde de la cueva en el suroeste será aquí un lugar nuevo vamos no se ven enemigos por aquí que extraño los caminos el suroeste se tendrá que ir más por allá veamos donde estaremos llegando a subir ahí hay un monstruo ven 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 a pelear ven acércate eso ven bien este es el único juego que conozco que te salen monstruos en la zona segura si conocen otro juego que salen monstruos en la zona segura me dicen porque de verdad es que no he visto otro juego así no vea ya vengo ah ya vengo o ya me perdí claro este es por eso que es un lugar nuevo que habré activado ahora hay de lo fuerte y ni siquiera guardado voy a guardar en otro slot si acaso vamos vamos tengo que rápido eso muy bien aquí hay otro y uuuuuh y esquiva y ataca y esquiva y ataca y esquiva y ataca y esquiva y ataca esquiva eso y aquí hay otro uuuuh alcanzo a pegarme no 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 ahi murio creo que eran esos tres voy a ir al pueblo a curarme se me olvida, en este juego en la zona de descanso te atacan quedé súper mal ahí con eso entonces mejor voy a curarme a ver, es para allá subamos ya me comentan si es que les gusta o no este juego, osea yo lo estoy jugando porque a mí me gusta pero no sé si a ustedes igual volvió al pueblo bien ahora si vamos al suroeste, derecho al suroeste vamos al suroeste a curarme al suroeste vamos a pelear vamos al suroeste baja y a la cueva del suroeste no me había ido a esta, si es toda la del suroeste muy bien voy a buscar la famosa llave y otra vez el monstruo que le gusta morirse varias veces o que hoy no se murió hola oh muere eso muy bien y ahora a guardar aquí con toda la vida vamos y revivieron no sé dónde está ahí está ¿por qué no se quedan muertos? y me quedaba uno ahí está ¿por qué no les gusta quedarse muertos? yo creo que es mejor así no los vuelvo a matar y no te vayas muere muere eso no, si era una misión fácil ir al suroeste a buscar una llave algo muy simple pega y retrocede pega y retrocede pega y retrocede ven, acércate acércate pega y retrocede pega y retrocede ahí hay más vamos a ver si estará la llave no una pasión de magia pega y retrocede pega y retrocede ah mira murió de un solo golpe eso es muy bueno mira ahí tenían sus sillitas esto es una fuente que me cura no no era una fuente que me cura es buen tiempo para guardar bueno por lo menos aquí no se ve nadie de aquí vengo la verdad no había más puertas aquí esto está esa cruzándose como ácido pero yo lo veo como ácido por el color no sé por qué si lo piso me voy a morir no no era ácido bien esas de la esas son de esas cosas que me teletransportan pero por lo menos ahí vamos entonces empieza la primera no, no me teletransporto esta eso sí es que me teletransporta eso sí es que me teletransporta algo trampas de fuego uh ya voy a abrirlas todas a ver qué son ojalá no sean más trampas de fuego o algo así son más puertas vamos a ver qué hay detrás de las puertas misteriosas uno de estos rayos volvamos a cargarlo volvamos a cargarlo esta vez si las voy a abrir de una esta vez si las voy a abrir de una ya esa es la que están esas cosas que disparan fuego aquí es donde aparece el ese el que se atrevió a matarme ven acércate ah son dos tres wow ay no se salieron los dos ay rayos se salieron los dos eso es una mala señal ya esta vez vamos por la vamos esta vez por la tercera a ver qué es la que tiene ah son cuatro ya vamos por la última a ver qué tiene ahora un soldado normal ah son tres soldados normales no eso está muy cerca está muy cerca vamos corre y lo matamos muy bien ahora voy a ir por eso voy a ir de una vamos por esta ya aquí están esos soldados super fuertes voy a usar magia voy a usar magia me alcance rayos cargar y se usó magia y se usó magia corre corre oh me alcance y se usó magia vamos otra vez que aparezca el primero se me acaba la magia me queda uno Lograré ganarle No, según llegaron 3 Bien Y ahora abrir la otra Esa es la que tiene las trampas Y mucha vida para mí Me quedé sin magia Si piso eso me muero Vamos primero a ver las otras puertas Vamos a verlas en orden Ya, aquí solo hay estas dos Voy a guardar Aquí no estoy seguro Me llevará al lugar donde ya estaba O es algo nuevo Parece que es algo nuevo A ver que hay aquí Como que me trae de vuelta al principio Creo que es el principio Voy a guardar Si, es el principio Entonces esa puerta Me trajo de vuelta Al principio del juego Dios No es nada Será una parte secreta Voy a apretar No, ni siquiera es una puerta secreta Es nada Bueno, aquí es donde yo estaba recién Aquí vamos a esa puerta A ver que tiene Uh, a los que vuelan Se vengan a dar uno Oh, no alcance Ahí, a los que ve Lo maté Ahí queda uno Este es otro Esto no se acerca Tengo que ir Uh, ese Ese me costa Vamos a guardar Y Vamos a ver Y aquí Una poción de magia Pero sí Esto no lo puedo destruir Todavía no encuentro La famosa llave Vamos al mapa Creo que ya Pasé por todos Los lugares Aquí Ahora me quedaría Ir Creo que la parte Donde uno se puede teletransportar Y acá No se ve nada Esto Ah, esto es el pasillo Que me devuelve Al inicio del juego Entonces Me queda ir acá Solo que Debo ir con cuidado Porque esas son Trampas No pisas ninguna Y me teletransporte No se a donde Me lleva de vuelta Acá Claro Esto es el inicio Tengo que ir al otro lado No puedo ir derecho Según esto Vamos al otro lado Vamos, vamos, vamos Aquí hay una puerta Eso Y 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 oh yo me confundí y si es el lugar donde tengo que ir eso puede que sea el otro vamos entonces voy a guardar, no estoy seguro si es donde hay que ir o es el inicio del juego, vamos me trajo de vuelta el inicio sin la llave no sé si yo tengo una muy mala orientación o realmente estos juegos son como laberinto vamos vamos ah verdad, reviven todos a ver o estaba pensando que a lo mejor si es ahí donde tengo que ir yo partí al otro lado voy a ir a recorrer claro este otro lugar no es donde había estado jugando antes entonces si tenía que ir para allá como mato a ese rayos ya entonces sabemos que para allá si es donde tengo que ir el problema es que aparece este otro monstruo que dispara y yo ya no tengo magia que dos lugares aquí voy a ir al otro a ver de que se trata no puedo parece que no puedo no tengo que pasar esta primero no tengo que pasar esta primero entonces a pasarla voy a tener que moverme rápido es tiempo de guardar voy a tener que moverme rápido ay me equivoqué de botón ups ya entonces tenemos que ir hasta acá y pasarla muy rápido para que no me mate ese monstruo volador esquiva 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 y boom y vamos a matar al monstruo volador no es un mago destruyó el mago pensé que era un monstruo no lo había visto bien de tan lejos a lo mejor en ese cofre está el está la llave que vine a buscar ya estamos aquí con cuidado a ver que hay una puerta y una escalera vamos a guardar una puerta y una escalera y me voy a la parte más peligrosa vamos primero a la puerta también es murciélago eso acérquense acérquense vengan da uno estos son fáciles de matar o sea tienen poca vida pero el problema es que igual se me quitan harto porque son rápidos vamos a abrirlos todos vamos primero para acá ahí hay algo ah es de esa agua que está viva entonces aquí de seguro hay un jefe cuando mato al jefe mueren todos aquí no hay nada ah había una puerta murciélagos vengan vengan ahí están esos otros que son súper fuertes igual y disparan esos así que cuidado eso es lo que no quería que pasara y pasó y aquí tengo que tratar de esquivarle los disparos y ya murió ya entonces no era tan fácil por allá eso sí que ahí solo no tengo la suficiente magia para tratar de dispararle tratemos de la escalera que estaba lleno de murciélagos así que lo tengo que hacer rápido no es que pude vamos hay que tratar de ser rápido hay que tratar de ser rápido eso huye 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 no 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 puedo ser tan rápido podría pero necesito más vida ya es que tratar nomás en la otra etapa necesito más pocines de vida eso entonces teniendo más vida puedo bajar y hacer la misión con los murciélagos porque con tantos obviamente me van a atacar aquí se puede porque viene onda uno así que cuente primero vamos a ver el cofre veo una poción de magia muy bien gracias por la poción de magia y aquí voy a guardar y aquí voy a guardar en esta ya entiendo me caí en una de esas entonces lo de los murciélagos era una trampa todo este tiempo fue una trampa y aquí voy a guardar cuidado pero pero si voy con más vida y los mato ahí no tendría que preocuparme más de la trampa oh gracias eso fue bueno ya voy a ir a a matar a los murciélagos entonces así si me vuelvo a caer ya no tendría que preocuparme porque ya vi que estaba eso para curarme pues me quito harto ya entonces ya no me tengo que preocupar más de los murciélagos me puedo caer todas las veces que quiera y no va a pasar nada o no parece que volvieron a aparecer a ver rayos ya entonces cual es la que ya había ido la de acá la una de estas dos acá ahora sí con cuidado entonces puede que vuelvan a revivir ojalá es que no vuelvan a revivir vamos entonces para acá no 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 eso fue suerte porque son súper fuertes ah esta es la etapa del principio en realidad era eso pensé que era la llave bueno bueno vamos entonces una vuelta aquí vamos en el mapa ahora ya es el único lugar que no he ido parece a ver vamos me estaban atacando ahhh el agua viva verdad eso es lo que me atacó eso es lo que me atacó y me queda uno y a los otros voy a tratar de matarlos con magia no le di ya gastando magia no le di a ninguno rayos ya a pelear a la antigua me voy a esquivar no sé dónde me trajo esto aquí es el mapa parece que está en la salida vamos a guardar si si aquí está la famosa llave ahora como en este juego no hay portales o algo así tengo que volver a recorrer todo para devolver la llave así que guardar y vamos y vamos y vamos oh eso fue extraño y rápido hasta ahora en este juego me ha tocado recorrer todo de vuelta ahí ahí ese era otro pueblo y vamos a ver a ver a ver el que me cura era el siempre es bueno curarse gracias hasta aquí el episodio de hoy voy a hacer la otra misión en el episodio siguiente como he seguido todos los capítulos una misión por episodio así que eso nos estamos viendo en otro video y adiós y y y y